Hola, bienvenidos a la introducción de MetaTrader 5, integrada con Futuros y últimamente ofrecida por AMEP Futuros Trading. Bien, en este breve video vamos a hablar en cómo aplicar operaciones en el graficador. Para los que les gusta operar como en el que dicen el Chart Trader, aquí les voy a demostrar cómo lo pueden hacer con MetaTrader 5. Como ven aquí tenemos nuestro graficador, lo tenemos en el MNSP. Y mientras tengan la opción de poder operar dentro del graficador es bien simple. Para demostrarles vamos a utilizar la opción, el cursor que tenemos aquí al lado, vamos a escogerlo y así nos da mejor una idea en qué precio podemos aplicarlo. Aquí tenemos esa opción y así ya podemos hacer entradas dentro del graficador. Para poder entrar, quieren aplicar entradas aquí en el graficador, es bien simple. Por ejemplo, si quiero aplicar una entrada por de arriba del mercado, simplemente pongan su cursor en el precio que quieran. En este caso, si quiero 73.55, ya que tenga allí el precio, escojo el precio al botón derecho de mi ratón y me da estas opciones. Si quieren simplemente hacer una limitada simple, ahí la escogen aquí o vayan operaciones. Estas son las únicas opciones que me da. Vender tres contratos a 73.75 o simple comprar tres contratos a 21.73. Aquí voy a poner la limitada. Y como ven, voy a activar, quiero estar seguro que esté activada la opción de ejecución. Ahora sí lo voy a intentar. Vamos a probar de nuevo. Lo voy a hacer en 75.75. Y vamos a vender una limitada. Ah, no tengo la opción activada. Vamos a activar esa opción. Gráficos, vamos a necesitar propiedades. Gráficos, vamos a necesitar propiedades. Gráficos, vamos a necesitar propiedades. No, no, no. No, no. I just need you to, I just need you to bring up the main, log in the main console. Desktop. All right. Thank you. Okay, how about this, here. Take care of the comments. . vamos a ver, ahí tenemos, muy bien una de las cosas bien importantes de entender, como ven, no me aparecía mi entrada que apliqué trabajando es de ir a herramientas van a ir a opciones van a ir a gráficos y van a mostrar niveles de trading bien importante de entender eso para que les aparezca, vamos a ir a ok y ahí tienen como ven, bien simple de aplicar esa entrada ahí les demostré si quieren cambiar voy a cancelar esta entrada o lo pueden hacer desde aquí por debajo si quieren cambiar la cantidad de contratos van a ir aquí a su panel de trading aquí como ven porque aquí también pueden hacer una entrada al mercado voy a bajar por ejemplo, si quieren hacer nomás dos contratos voy a dejarlo aquí ya lo tengo cambiado ya puedo esconderlo simplemente escogerlo y ahora cada vez que voy a aplicar otra vez el cursor voy a aplicar quiero poner una venta por de arriba ya ven que ya ha cambiado a dos contratos ahí tienen bien simplemente de cómo aplicar entradas y cómo cambiar la cantidad de contratos también por ejemplo quiero poner un stop por de arriba ahí lo tienen y tengan en cuenta si ponen su cursor ahí al lado y les enseña hasta arrastrar para modificar tiene que ya que les aparezca ahí lo pueden modificar si gusta ven bien importante pongan ahí pueden ajustarlo un poco así es como la manera de poder aplicar entradas dentro del graficador bien simple tengan como les había comentado bien importante de ir a herramientas opciones estar seguro que esté seleccionado mostrar niveles de trading bien muy bien pues ahí tienen un breve video de cómo aplicar operaciones en el graficador por cualquiera duda por favor de poner en contacto con nuestro departamento de 24 horas de soporte al 312-893-6400 extensión 1 o ir a nuestra página ampfuturos.com y pueden comunicarse también con nosotros por chat gracias que tengan buen día un saludo un saludo Gracias por ver el video.